Segundo Sakura, primer round. Bien, bien. Dale, dale, dale. ¡Bien! 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 ¿Qué es eso? ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Bien! Final del primer round. Final del primer round. ¡Vamos, pali! ¡Vamos, pali! ¡Vamos, pali! ¡Vamos, pali! ¡Oh, pali! ¡Vamos, pali! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Final! ¡Tercer! ¡Irubi de Borrella! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Dale, Mequilgo! ¡Dale, Mequilgo! ¡Dale, Mequilgo! ¡Dale, Mequilgo!